¿Qué pasa con los medios en México? En los últimos tiempos en esto hemos visto de todo y lo difícil es no perder la capacidad de asombro. Hemos visto entrevistas absolutamente con descendientes, con familiares de narcotraficantes peligrosos. Hemos visto cómo se da por hija de uno de ellos a alguien que nadie sabe quién es. Se publican textos de actores y actrices que resultan casi una apología del delito y en este camino la credibilidad de los medios evidentemente se deteriora. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Como decíamos, algo sucede en los medios donde cada vez el espectáculo se confunde con la información y cada vez nos encontramos con notas que no son tales, que no están sustentadas, que no está sustentada ni siquiera la identidad de quien la dice. Pablo Herra, ¿qué está sucediendo? Yo pienso que algunos medios de comunicación de los medios tradicionales están queriendo ser como las redes sociales, quieren ser empatía con las redes sociales. Entonces, se ponen a darle vuelo a una entrevista, por ejemplo, lo mencionabas en la introducción, a personas que no sabemos ni quiénes son, como la supuesta hija del chapo que hace una serie de revelaciones, entre comillas, que está bien, digo yo, no está bien, pero sí puede ser usual en redes sociales, donde no importa que sean las verdades a medias, que sean mentiras, que sean corazonadas o que sean desahogos del tuitero o del que sube algo a Facebook. Sin embargo, que esa conducta la adopten los medios de comunicación que son profesionales, que están hechos por personas que estudiaron y que tienen una responsabilidad social, a mí me parece que estamos denigrando el trabajo de los medios de comunicación. Yo creo que esta es una discusión sobre ética periodística, sin duda alguna, el tema de medios de comunicación vinculados a redes sociales. Es cierto que las redes sociales finalmente han transformado el ámbito del periodismo en todo el mundo, esto siempre y cuando, por supuesto, la prensa o lo que llamaríamos el medio institucional, tenga capacidad o esté dispuesto a retomarlo. Las redes sociales son muy útiles para muchísimas cosas, sin duda alguna, de comunicación, de denuncia, etcétera, pero también son, como decía Humberto Eco, la estupidización de lo que sería la democracia, o sea, la posibilidad de que cualquiera pueda establecer y se tome como válida una opinión o una denuncia que no necesariamente pueda ser o tenga que ser verificada. Y por eso es que cuando medios de comunicación atraídos por la fascinación de la nota y el sensacionalismo de la misma, lo retoma y lo vuelve real. Yo creo que en ese sentido medios de comunicación profesionales tendrían necesariamente que entender que el tema de incorporación de información que viene de cualquier lugar tiene que estar de nuevo o tienes la capacidad de entender que los medios van de aquí en adelante a convertirse en un referente siempre y cuando puedan una y otra y otra vez demostrar que aquello que están informando es cierto o paulatinamente irán también perdiendo una credibilidad que desgraciadamente ya lo hicieron con anterioridad. Sí, pero yo creo que el problema va más allá. Mira, yo creo que sí hay un problema de ética, hay un problema de comprender el papel que van a jugar los medios en relación a las redes sociales, es un proceso que todavía es de cambio. Pero yo creo que lo que estamos y lo estamos viviendo le podemos poner fecha. Desde aquellas épocas de Chapa Besanilla hasta ahora los medios y en los medios la filtración, el rumor, la información tergiversada, las campañas se han convertido en una constante. Y así teníamos desde tener como fuente fidedigna de un asesinato a una bruja que desentorrúe un cadáver hace 20 años, hasta tenemos ahora la hija del Chapo Guzmán que si tú eres periodista y te presentan su acta de nacimiento y dice que está registrada el año pasado cuando la señora o señorita nació en el 74, algo tiene que estar mal, ¿no? Entonces, me parece, no hay ninguna rigurosidad en checar la información y ya son demasiados años de no checar información, de no tener rigurosidad y de no avanzar en esos temas. Sí, y mucho se comenta, bueno, mucho se escribe, inclusive se ponen fechas del acta de defunción de los periódicos, van a morir los periódicos. Yo pienso, bueno, si siguen esta tendencia de desinformar o de mal informar o informar a medias como en redes sociales, donde sí se vale, nadie es profesional en redes sociales, pero sí los periódicos estarán condenados a morir, si van por esa ruta, es mucho más sencillo enterarte de un rumor por redes sociales. Pero aquí es donde yo veo la gran oportunidad para el periodismo. Si haces buen periodismo, periodismo documentado, con fuentes, con tu confirmación y presentas los hechos, eso es profesionalismo. En cambio, dejarte llevar por un rumor o por lo que dice una señora desde la bruja de los huesos del encanto hasta esta señorita o señora que decía ser hija o que dice ser hija del Chapo Guzmán, donde cuenta que su papá cuando estaba fugado se salió del cerco de fuego en que estaba en Durango, la fue a visitar a Estados Unidos y regresó donde lo estaban persiguiendo, regresó a Durango donde lo tenían cercado. Es decir, y darle la principal de un periódico a eso, a mí me parece muy dañino para la profesión. Pero, ¿sabes qué? El tema del profesionalismo es central. ¿Por qué? Porque, a ver, esa nota salió en The Guardian, uno de los periódicos bandera de la prensa inglesa, respetado en todo el mundo. Si esa nota hubiera salido con un personaje de la vida europea o de la vida inglesa, The Guardian lo hubiera desestimado, inmediatamente hubiera sancionado al reportero, hubiera sido un escándalo. Pero ocurre aquí donde eso ocurre todos los días. Entonces, The Guardian la reafirma diciendo que respalda la nota de su reportero. No, ¿sabes qué? No, Jorge, porque si eso hubiese aparecido allá, hubiesen tenido el suficiente cuidado de checar una, checar dos o checar tres. Eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. Aquí viene de México y, por supuesto, la reproduces y no pasa absolutamente nada. Todo puede ser creíble. Todo puede ser creíble y confío en mi reportero. Todos los grandes periódicos han cometido grandes errores. Recuerdo el que publicó una biografía supuestamente desconocida de Hitler en Alemania y que el periódico tuvo una demanda luego por parte de distintos sectores al descubrir que era totalmente falsa. New York Times ha metido en broncas por esta razón también en distintas ocasiones. Entonces, siempre hay esta posibilidad, esta lucha, es la ambición entre la nota y finalmente el ridículo. Pero cuando, creo que en el caso del periodismo mexicano, ante lo que nos estamos enfrentando es ante este dilema de la inmediatez, lo que ya tengo en la mano, que me lo puedan ganar, ganar la nota y convertirme en el que denuncia o el que obtiene la información que nadie conoce y que, por un lado, hay siempre la mano negra de quien te lo manda a publicar y, por otro lado, esto sí, falta de profesionalismo, porque yo la suelto y luego a ver quién confirma y a ver quién desmiente. Falta de profesionalismo, perdón. Falta de profesionalismo y este periodismo militante, que también es terriblemente indulgente cuando le conviene, durísimo en sus causas. A ver, tú no puedes entrevistar a la esposa del Chapo Guzmán y cuando dice, bueno, a mí no me consta que sea narcotraficante o yo no sé si el señor tiene... Hombre, ¿cómo que no te consta que sea narcotraficante? ¿No le repreguntas después de eso? Si alguien te dice, no le pregunta, usted no lo vio nunca traficar, no había armas en su casa, jamás tuvo custodia, ¿a qué se dedicaba su esposo entonces? ¿A qué se dedicaba su esposo? Mira, y los errores, los errores, todos cometemos errores, todos, pero hay errores limpios y hay errores sucios y los errores sucios son cuando sabes que estás mintiendo, cuando sabes que no es real lo que estás publicando y si publicas que el Chapo viajaba a Estados Unidos y que regresaba al lugar donde lo estaban persiguiendo, sabes que estás mintiendo, son errores sucios y esos son los que dañan terriblemente al periodismo, junto con este periodismo militante del que señalaba Jorge que con tal de favorecer a la causa, se vale mentir, se vale engañar, se vale manipular. Yo creo que en el tema de periodismo militante, bueno, pues es un periodismo que en la mayoría, en la mayor parte del mundo ya fue rebasado. Periodismo de partido... Aquí no, aquí no. La mayor parte del mundo me refiero a México. Cosa de cabal. Solo dije la mayor parte del mundo. Cuando tú ves lo que era el periodismo europeo, el periódico del Partido Comunista francés, Le Humanité, etcétera, que eran periodistas, así eran, tenían y tenían una línea y paulatinamente se fueron desmoronando porque no pudieron seguir manejando esta línea de no se publica lo que no conviene al partido o a la línea. Y esto, en términos ya de una mayor competencia, apertura, globalización, dejó de funcionar. En el caso de nuestro país, pues hay un periodismo militante que abiertamente lo que quiere hacer es no quiere confirmar sus fuentes, quiere confirmar su prejuicio y lo hace una y otra vez y ajusta la realidad al prejuicio. Si la realidad es distinta a lo que yo opino, pobre por la realidad. Porque lo que tengo que pedir es lo que se le hace. Volvemos al punto, volvemos al punto. Bueno, ¿cuál es el futuro de los medios tradicionales? Hablo de los periódicos, hablo de los noticieros, de noticiarios, de radio y televisión. Bueno, es ser cada día más profesionales. Siempre habrá público que quiera conocer los hechos tal cual son. Desde luego que se vale, hay tendencias ideológicas y son muy válidas. Yo, desde el momento en que tú estás jerarquizando la información en una portada, estás optando porque tienes una visión de país y quieres cargar el acento en el tema social, en el tema educativo, en el tema político o en la barrabasada de tal o cual. Lo único que no se vale, la única regla es no mentir. Es el punto. Y eso se aplica a la información y se aplica a la opinión. No estamos diciendo que no se debe opinar. El viejo periodismo militante era un gran periodismo de opinión, creo yo. Había opiniones, se peleaba, se debatía. Me parece perfecto. Aquí el tema del periodismo militante, como le estamos llamando, aquí le podemos poner otro adjetivo, es que no se basa en los datos, no se basa en la realidad y en ocasiones miente descaradamente para su causa y oculta descaradamente otros hechos también para su causa. Yo te añadiría algo, es un periodismo no solo miente, sino inventa, inventa. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente aparecen realidades que no existían y ahí están o omite determinadas cosas. Recuerdo las famosas fotografías en Pravda, de Lenin, le emiten ahí en la Plaza Roja, en donde de repente Trotsky desaparecía en la foto y después Sinovievic, así es, de repente aquí figura... Estaba solo. Estaba solo. Ese es el problema. Aquí de repente así las tienes, así tienes periódicos y emisiones también que de alguna manera terminan por hacer desaparecer aquello que no me conviene. A ver, pero ahí por lo menos de la foto los desaparecías. A mí, yo pongo, cuando doy pláticas sobre periodismo con estudiantes, siempre pongo un ejemplo que me parece paradigmático. Un libro muy exitoso sobre el narcotráfico que se ha vendido muchísimo. Tiene, creo que es muy malo, pero eso es otro tema, es una opinión personal. Tiene un capítulo completo de una plática a puertas cerradas en un cuarto entre el Chapo Guzmán y Amado Carrillo. No hay ninguna constancia de que alguna vez hayan estado junto por un problema generacional el Chapo Guzmán y Amado Carrillo. Pero si están encerrados, solos, en un cuarto, sin testigos, ¿cómo puedes poner una nota con comillas? El Chapo dijo, Amado le contestó, luego le agregó. Sin inventar realidades. Un capítulo completo. Sin inventar realidades. Eso, Jorge, se hace también porque le gusta a la gente. Tiene otro nombre. Porque le gusta a la gente y de ahí que las redes sociales tengan este éxito en quienes difunden ese tipo de mentiras. Hay otros que los usan para comunicarse. Pero creo que este ejercicio de autocrítica que hemos hecho es también una enorme ventana de posibilidades para el periodismo. El periodismo que tiene que seguir siendo serio, no necesariamente aburrido, pero sí con base, con sustento y que sea creíble. Lo interesante puede ser importante y lo importante puede ser interesante en el periodismo. Gracias, Pablo. Gracias, Serra. Gracias a todos ustedes. Gracias.